Estamos en el GED 12 horas Sierra Nevada. ¿Qué es GED 12 horas Sierra Nevada? Es la primera prueba de resistencia de esquí alpino que hacemos en esta estación. Una prueba de resistencia para aquellos esquiadores más atrevidos que van a estar durante 12 horas esquiando sin parar, durante el día y durante la noche, de 9 a 9, sin parar. La prueba transcurre en un circuito cerrado, preparado para la carrera, donde nuestros corredores, sea en categoría de equipos o en categoría individual, van a estar organizándose para hacer su mejor estrategia y conseguir así hacer el máximo número de vueltas posible. De esta manera saldrán unos ganadores y sobre todo mucha gente que habrá esquiado más que nunca en su vida.